bendiciones hermanos hoy en la solemnidad de la anunciación del señor pues quisiera hermanos hacer una pequeña reflexión sobre esto verdad el diablo tal como decía san ignacio de antioquía en sus cartas pues no sabía no conocía el misterio de la encarnación según el obispo de antioquía esto se produjo en el silencio de dios eso es lo que nos cuenta san ignacio de antioquía satanás odia la encarnación por esa entrada del verbo al mundo a través de nuestra madre santísima la cual maría tal como recitamos en las letanías del rosario maría es la puerta del cielo es la puerta que utilizó dios para llegar a este mundo verdad y satanás pues ignoraba ese misterio el diablo pues en venganza a eso ya que a través de la encarnación pues dios entró al mundo y también la salvación que jesús nos trajo ahora el diablo a través de todos los siglos especialmente también siglo 20 siglo 21 pues estamos viendo una una gran cantidad de de interrumpir el embarazo verdad no quiero usar esa palabra tan fea porque ya sabemos estas redes pues son bastante sensibles con ese tipo de de palabras satanás odia todo lo que es la vida pero la vida ya desde el vientre materno cada niño cada ser humano en el vientre de la madre le recuerda esa derrota le recuerda que jesús vino a salvarnos y podemos ver como en nuestros días solamente saben crear leyes que van contra la vida una bacteria en el planeta marte es vida un ser humano en el vientre de la madre no es nada lo podemos desechar podemos ver en occidente como los gobiernos trabajan de manera dura sacan leyes proyectos de leyes en los cuales buscan eliminar la vida desde su forma más incipiente y ya desde el vientre materno satanás siente odio a todo lo que le recuerde a dios dios es un dios de vida y se encarnó y cada criatura cada criatura que se encuentra dentro del vientre materno le recuerda le recuerda que cristo y nuestra madre santísima le pisaron la cabeza leyes demoníacas gobiernos que pasan por alto cualquier necesidad de un país pero le les dan las prisas en sacar leyes para eliminar la vida pues eso hoy en el día de la anunciación pues la iglesia recuerda cada 25 de marzo verdad ese anuncio que hace el ángel a maría salve llena de gracia el señor es contigo y sigue diciendo el espíritu santo vendrá y te cubrirá con su sombra y tendrás un hijo al cual llamarás jesús y cada 25 de marzo celebramos ese gran misterio el misterio de la encarnación y si contamos nueve meses en adelante llegaremos al 25 de diciembre que es navidad o natividad o nacimiento como quieras llamarle oremos muchísimo por esas madres que hoy están embarazadas para que lleven a buen término esos embarazos cada vez cada vez que una madre va a dar a luz cada vez que una madre pues lleva en su vientre esa pequeña vida que ya es un ser humano desde el principio desde el inicio desde que el cigoto fecunda el útero ya existe ahí un ser humano ya existe un alma Dios infunde el alma en ese primer instante no es un trozo de algo un trozo inerte de carne o un moco como yo he escuchado decir a feministas radicales a mi me han llegado a decir en mi cara que eso no es nada que eso es un moco que hay que sacarlo imagínense como yo me puse 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 personas ignorantes cegadas por satanás y apoyan de manera brutal que se atente la vida desde el primer instante que como hemos dicho ya empieza la vida en ese momento desde el primer segundo ya hay un ser humano en el vientre de esa mujer satanás odia todo lo que es la vida todo lo que le recuerde su derrota y su derrota empezó con el sí de María hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró con ese sí de María empieza a fraguarse nuestra redención con ese sí de María esas personas que no le dan ningún tipo de importancia a María ella le dijo sí al Señor para que la salvación hoy esté a nuestro alcance al alcance tuya y al alcance mía hay tanto que agradecer a María y muchos cristianos no católicos la denigran incluso incluso algunos la insultan no le dan importancia sí parió a Jesús y siguió su vida normalmente eso es lo que dicen muchos por ahí no le quieren dar ninguna importancia a María como si fuera algo banal lo que hizo algo sin importancia cuántas mujeres han parido a Dios una María santísima pues oremos muchísimo por las mujeres embarazadas y por esa vida incipiente en el vientre materno recuerden que todo lo que agrada a Dios todo lo que recuerde a la vida eso eh le enfada eso eh lo lleva a odiar verdad el diablo todo lo que sea recordarnos a Dios Dios que es padre Dios que es amor pues todo eso el demonio lo rechaza Dios te guarde Dios te bendiga